Nuestra firma Audi Corporate les desea Feliz Navidad y un venturoso año 2019. Muy agradecidos estamos con todos ustedes a acompañarnos en todos los seminarios dictados este año 2018. Y estamos muy convencidos que los eventos que vamos a dictar en el 2019 vamos a contar con todos ustedes. Muchísimas gracias a nuestros clientes, contactos y amigos en acompañarnos siempre en cada uno de los pasos que da nuestra firma. Venturoso 2019 a todos.